Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín dijo que espera que Tarapoto no colapse como sucedió en Iquitos. Ya hay un trabajador municipal con COVID-19 positivo y tres sospechosos. De confirmarse más casos, local, municipal y mercados podrían ser cerrados. Madre de familia pide a gobernador regional que instalen equipos de hemodiálisis para pacientes con problemas renales. Les cobran 2.500 soles en una clínica local y las personas no tienen dinero para el tratamiento. General de la Policía Nacional aseguró que afirmaron convenio entre Seguro Policial y Ministerio de Salud para que efectivos policiales y sus familiares puedan atenderse en el Hospital Regional de Tarapoto. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.